hola buenos días bienvenidos a otro blog gracias por acompañarnos antes que nada no olviden suscribirse, comentar, agarrarnos este pulgarcito arriba, seguirnos en instagram, facebook y pues comenzamos el blog ya aquí, yo muy refrescante, me acabo de bañar, venimos a almorzar, hice de almorzar pero como estaba hablando por teléfono pues no los había podido grabar, así que pues sí, aquí empezamos el blog del día de hoy, gorrito por acá ya anda, ya le cantaron sus mañanitas de día del niño, ¿verdad? ¿quieres que te las cantemos otra vez? ¿sí? estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día del niño te las cantamos a ti, ¡bravo! feliz día del niño, mi amor, ya se las cantó mi mamá y mi hermana, así que aquí irás para que ustedes vean que también se las cantamos a jorjito, ¿verdad jorjito? y papá en la mañana, ¿verdad? pero eso no lo grabé porque estaba más dormida que despierta, por eso me bañé, este, para despertar para que jorjito se fue más temprano, ¿verdad? se fue mucho más temprano, así que es por eso que hasta ahorita se las vengo cantando jorjito, junto con ustedes, y bueno, voy a terminar de comer estoy comiendo poquito pastel del que le trajeron a jorje y almorcé, solo que se me antojó poquito pastel está muy rico, así que las veo en un ratito no te salgas ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ya te ya te ¡qué hermoso! ¡qué hermoso papá! ¿ama jorjito 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 ¿ah? jorjito jorjito ¿Qué? ¿Eh? ¿Jorge? ¡Yay! ¡Hola papas! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ira! ¡Jorge! ¡Yay! ¿Dónde está papá? ¡Ira! ¿Tu abuela? Bonita Hirongiren 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 Hag Llegó el karma y le dijo Y ahora por qué lloras Lo siento Voy a contar esto porque la verdad es lo que me parece increíble Anoche ¿Por qué? ¡Yay! ¡Jorge! ¡Jorge! Jorge. Vámonos, aviéntala. Bueno, Jorjito ya se despertó de su siesta, ya va a comer. ¿Qué vas a comer, Jorjito, el día de hoy? No. ¿No vas a comer? ¿Eh? Ya se te estaba tirando el jugo. Oye, ¿ya no vas a comer? Se tiró. ¿Quién tiró eso? ¿Eh? ¿Ya? No, a comer. Jam, jam. Ten. Ten. Bravo, ten. ¿No te gusta comer en público? ¿No? ¿Qué pasó? No voy a tener hambre. 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 Gracias por ver el video. 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 Este, y acá anda Jorge y Jorjito, están lavando las brochas. Acá andan los Jorjes. ¿Está Jorjito? Jorjito se acaba de comer un boli. Y Jorjito se acaba de comer un boli. ¿Cuánto tenian ahí, mi amor? Ayer, mamá. ¿Ayer? No. Yo pensé que un mes. O más de un mes. Vean, ya se está cayendo las hojas de la rosa. Vean, ya se cayó una, Piki. ¿Sí ven? A esa. A esa. Todavía queda de aquel lado una y esta. Ni modo. Ya se le cayeron. ¿Eh? Ya se le va a cortar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y luego es que está la diada. Vean, está la diada. Se la dio. Tiene todo mucho peso para allá. Y acá están estas. ¡Ay, los nopalitos, Jorge! Todavía ayer estaban bien un botoncito. ¡Ay, vean! Ya están creciendo los nopalitos. ¡Qué bonitos! Ayer todos estaban así como es. Y ya están grandecitos. Vean aquel. Ayer, antes, se los enseñé a mi abuelita. Mi mamá Luz. Este, y estaban unos botoncitos que ya le están saliendo. Y yo, sí. Pero no estaban esos. Esos están bien grandes ya. ¡Oh, wow! Ojalá, ojalá, ayer así los logremos. A ver si Jorge los alcanza a pelar. ¡Yay, yay, 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 yay! Ahí anda Jorjito. Veanlo. Feliz y contento. Yo acá me estoy tomando una. Una chelada. Que la mato. Bad lie. Este. Cortale mi chavo. ¿Eh? No se dicen. Ah, no se dicen marcas. Cortale mi chavo. Ja, 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 ja. Eh, se dice bebida embriagante con salsa de tomate. Ja, 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 ja. ¿No? Ah, bueno. Este, y pues nada. Vean ahorita a ver si recogemos esos globos. Ya se desinflaron. No. Duraron dos días. Allá todavía de aquel lado hay más globos. Que Jorjito los avienta para allá. Este, si miraron las fotos de Jorjito que le tomé en su alberca con los globos del cumpleaños de Jorge. Este, si. Ahí le tomé. Y ya anda todo por todos lados. Eh. Ahorita estábamos, este. Estábamos cargando el carrito de Jorjito. Que se me hace que ya no sirve la batería. Porque. Este, yo creo que lo dejamos mucho tiempo sin cargar. Y ya no carga. El cargador como que no le funciona. O no sé. Total de que ya nada más un ratito lo paseo. Ya ven que lo he estado paseando en las mañanas. Bueno, a la hora que quiere. Este, y. Pues nada más le duele un ratito. Y este ya quiere que lo cargue. Y lo pongo a cargar dos, tres horas, cuatro. Y carga bien poquito. Así que, nada. Ahorita Jorge le abrió la cajita de arena. Pero no se ha querido meter. Y pues ya. Estamos esperando a ver que es este, este la, el carbón. Que esté bien para poner a una carnita a asar. Y ahorita nos vemos. Fijen que Jorge acaba. A lo mejor ni me están escuchando por el agua. Pero sí. Ahí está Jorjito ayudándole. Jorjito. Está muy concentrado. Siéntate papá. Jorjito. Jorjito. Wow. Wow. Oh. Y. Vean. Jorjito ya está dibujando aquí. yo no sé dibujar muy bien pero bueno ya lo hice ahí para que él viera nada más el de este no se le carga se le cargó bien poquito o no se está cargando se quiere subir chau chau